Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Claudia Osborne ha debutado como copresentadora del programa de entrevistas Mi Casa es la tuya. La hija de Bertín Osborne dio el salto al mundo de la televisión acompañada de su padre y será la encargada de entrevistar a algunos familiares o amigos del invitado principal del programa. Su primera entrevista se la realizó a Sofía Cristo, durante el especial del programa dedicado a Bárbara Rey. Una entrevista que ha dejado ver que ambas tienen varias cosas en común, aunque al principio no lo parecía, sobre todo varias cosas relacionadas con sus respectivos padres. Claudia y Sofía hablaron sin ningún reparo de la vida amorosa de Bertín Osborne y la artista. La hija de la vered comentó el último fiasco amoroso que habría sufrido su madre con Edmundo Arroset y como la relación entre los dos no salió como esperaban. Además llegó a decir que el presentador podría ser mejor partido que Bigote. Un comentario con el que la hija del presentador estuvo de acuerdo. Cuando Sofía Cristo le comentó que seguro que su madre estaría mejor con el presentador que con otros hombres de la farándula que han formado parte de su vida, Claudia Osborne se limitó a contestar, bueno, y viceversa. La ahora presentadora del formato no quiso añadir más información, pero de alguna forma su contestación deja claro que se refiere a algunas exparejas de su padre, asegurando que a lo mejor no habrían sido las mejores durante esa etapa de la vida de Bertín Osborne. Eso sí, sus declaraciones las formuló desde el más estricto respeto e incluso con un toque de humor. Por otro lado, no quiso dar nombres para no abrir cajones que ahora están más que cerrados. Todo apunta a que los espectadores se quedarán con las ganas de saber los nombres de las mujeres a las que se refería la hija menor del cantante. Y más ahora teniendo en cuenta que hasta la fecha, su relación con Fabiola Martínez, la actual ex mujer de su padre, es más que cordial. Su rol como presentadora, a pesar de ser su primer programa en televisión en calidad de presentadora, Claudia Osborne se ha visto muy natural y muy segura de sí misma. Por tanto, su trabajo en mi casa es la tuya durará por mucho tiempo. Es más, podría ser la gran sucesora de Fabiola, que antes realizaba su papel como copresentadora en el programa. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.